La importancia de la economía circular también radica en las altas cifras que tiene a nivel mundial la minería en cuanto a todo lo que es la generación de residuos que es alrededor del 50% y también en Chile según las últimas cifras del Ministerio de Minería, de Colchilco y otras entidades el sector minero aporta un 23% del total de las emisiones nacionales de gastos efectos y ahí en el fondo la industria de minerales es donde tiene una mayor contribución y la minería del cobre aporta con un 73% de este 23% hay también los consumos eléctricos de la minería del cobre también se han mantenido en torno a un 33% también del total nacional y en agua también también tiene un consumo que corresponde alrededor de un 3% del total nacional Evidentemente la llegada de la red va a implicar a la industria minera generar organizarse de partida generar mecanismos más flexibles y también contar con tecnología para que los costos no sean tan altos y acá lo que se ve por ejemplo para la categoría de neumático es que también se ha ido se ha visto un incremento de la oferta tecnológica para el reciclaje de los neumáticos mineros y ahí bueno hay varias tecnologías que se están implementando que se destaca la pirólisis por ejemplo que es el convertir el calor específico del caucho presente en los neumáticos y se transforman se transforman en distintos subproductos tales como acero caucho y también el el cartón black por mencionar algunos la minería tiene un 14% de la energía o sea consume un 14% de la energía total a nivel nacional eso me refiero a electricidad y combustible eso es más o menos el porcentaje estimado que tiene la minería entonces por eso es que es muy importante esta ley ya que va a poder eficientar en el fondo los consumos en la minería las minerías en el fondo también se han ido alineando y muchas de ellas declaran metas de carbono neutralidad y en el fondo para lograr esa carbono neutralidad sin duda la electromovilidad es un eje importante para poder disminuir la huella de carbono tanto en las operaciones y también poder concretar en el fondo estas metas que ellos tienen de sustentabilidad las mineras están analizando distintas iniciativas para poder desplazar ese diésel y ahí se relacionan con distintas tecnologías que ahí el hidrógeno verde es una una de ellas entonces ahí esto también está alineado con todo lo que es la estrategia nacional de hidrógeno verde que busca desplazar estos combustibles fósiles y ahí hay varias también hay agentes también de las mineras de trabajo con los fabricantes por ejemplo de los camiones para poder avanzar en el desarrollo de tecnología cero emisiones pero ahí en el fondo a lo que voy que no hay una tecnología ganadora ni perdedora sino que lo más probable es que existan varios no hay Gracias por ver el video.